Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención, por su preferencia, por acompañarme, por supuesto. Bienvenidos. Bueno, quiero meter un comentario aquí rapidito, más que nada para confirmar, para confirmar. Resulta ser que liberaron, liberaron el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Liberó, fíjense, liberó a un líder criminal. A un líder criminal. Se trata, se trata pues que de la absolución, de la absolución de un, de un líder del cártel de la Unión, allá en la Ciudad de México. Pero, ¿qué tiene esto de interesante? Vean, porque eso es, aquí es donde basa López Obrador el engaño. El engaño que viene haciendo para adoctrinar al pueblo en contra del poder judicial, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque simplemente no se han plegado a sus caprichos. Entonces, hay que ponerles al pueblo en contra, y para eso engaña. López Obrador acusa que los jueces dejan libres a los delincuentes, pero no señala que en toda sentencia, los jueces argumentan por qué están tomando la decisión. Y miren en este caso, el argumento del Tribunal Superior. El engaño de los jueces de justicia. Fíjense, usted queda en libertad por lo que dejó de hacer la Fiscalía. Por eso López Obrador nunca presenta los argumentos que dan los jueces. Es fácil decir que, para adoctrinar al pueblo en contra del Poder Judicial, decir que los jueces tienen la culpa. Aquí yo me la he pasado señalando que si no hace su trabajo como es debido por parte de las Fiscalías, en este caso de la Ciudad de México, que es el gobierno de Morena, la fiscal, aunque ya ahorita no es jefa de gobierno, pero ha sido la fiscal, Ernestina Godoy, Claudia Sheinbaum. Obviamente López Obrador, si es que llegase a mencionar este caso en mañanera, si alguien se lo preguntara, le va a echar la culpa a los jueces, pero no explica, no explica cómo la Fiscalía General de la República, cómo las fiscalías estatales, sobre todo las del gobierno de Morena, no hacen bien su trabajo y simplemente hay que inyectarle la idea a la gente de que es decisión de los jueces, no más, sin presentar los argumentos de los jueces y solamente tacharlos de corruptos. Tampoco, tampoco se trata de que voy a decir, ah, no sabes qué, es puro y no hay corrupción y no hay problemas en el Poder Judicial. Yo no digo que no los haya, lo que me parece muy mal es que López Obrador nada más se enfoque en la idea de sembrar el odio por parte de, sembrar el odio del pueblo en contra del Poder Judicial, que si bien habrá casos muy lamentables, sin duda alguna que los hay y los ha habido, no se vale, no se vale agarrar y callarse todo. Si vas a acusar algo, complétalo. Si vas a señalar a un juez porque decidió algo, ¿por qué no presentas también cuáles fueron los argumentos de ese juez? Porque si no, simplemente, simplemente millones de mexicanos caen en el show, caen en el engaño y no saben cuáles son los verdaderos fines del presidente al buscar que los mexicanos caigan en un engaño como ese. ¿Cuáles son los verdaderos fines? Pues que ya López Obrador quisiera, si él quisiera que el Poder Judicial esté como sus diputados de Morena, o sea, que estén plegados nomás a levantar el dedo y decir que sí a lo que él diga. Ayer le señalaba de cuánto va a ser el endeudamiento y van a ver que en la Cámara de Diputados los legisladores de Morena van a aprobar ese presupuesto, a pesar de que va implícito un endeudamiento enorme de 1.2 billones de pesos de endeudamiento de un jalón en el último año de gobierno. Y ese endeudamiento nos va a tocar, como ha sido desde antes y como sigue siendo ahora, que cada mexicano deba más. Y los beneficios terminaron en manos potentadas o en manos de cuates. Así es como eso es a lo que apuntan sus grandes obras. Sí, funcionan qué bueno y ojalá y funcionen para el pueblo de México, pero de entrada los beneficios inmediatos ya fueron para cuates potentados, ya fueron para miembros del ejército, ya fueron para sus cuates de funcionarios, ya fueron para los cuates de AMLO. ¿Y todo por qué? Porque millones de mexicanos siguen, siguen cayendo en los engaños de López Obrador. Hay que ponerse a investigar y ir más allá de lo que dicen nada más en las adoctrinadoras mañaneras. Es a lo que yo los invito a la reflexión, ya que tengan en cuenta las pruebas que aquí les presento de los engaños de López Obrador, sobre todo cuando estén ya en frente de la urna para emitir su voto. Gracias amigos por haberme acompañado aquí en este comentario, estén pendientes del próximo. No olviden dejar su like y sus comentarios en los videos de repetición. También no se les olvide suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita, por supuesto. Síganme en mi cuenta de xarrobaelbote y todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, ahí en la descripción de cada video encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga, pase la chévere y nos vemos.